No dejéis de guardar esta receta de hamburguesas de pollo, avena, verduritas y queso Veréis qué ricas Muy ricas, sí Apuntar los ingredientes No dejéis de guardar esta receta de hamburguesas de pollo, avena, verduritas y queso No dejéis de guardar esta receta de hamburguesas de pollo, avena, verduritas y queso No dejéis de guardar este receta de hamburguesas de pollo, avena, verduritas y queso No dejéis de guardar esta receta de hamburguesas de pollo,ного de media Night Live No dejéis de guardar esta receta de hamburguesas de pollo,ifting aficionados, ¡Suscríbete al canal!